Hoy va a empezar el modo carrera definitivo Hoy vamos a intentar crear al equipo definitivo desde cero Bueno, a ver, desde cero Vamos a pillar un equipo que va a ser de cuarta división inglesa Lo vamos a intentar ascender hasta lo más alto del mundo Vamos a intentar crear un equipo de ensueño Y sobre todo un equipo con nombres No con nombres Bof Bof Show, eh Show Este es un show, eh Es que este tío aparenta tranquilidad, aparenta caima Pero en verdad este tío es un hijo de puta, eh Si el entrenador no se llama Broco Lee No hay manera El país más vegano que exista Nah, Broco Lee, eh Increíble, tío Oh, Macao Oh, Macao Me gusta Macao I Forest Green Este equipo Para quien no lo sepa Es un equipo vegano Y creo que Héctor Bellerín El jugador de Ibetis Creo que Héctor Bellerín Está actualmente como embajador Algo de eso, tío Vegan Park Bro, que campo, eh Que campo, amigo Me han chupado un Red Bull vegano Por supuesto Broco Lee Broco Lee Broco Oy, 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 oy Este tío Este tío es mucha magia, eh El Forest Green Nombra manager Ali A ver El Paris Saint Germain Ficha Messi El Paris Saint Germain Ficha Donnarumma El Paris Saint Germain Ficha Ramos Bro Es que se están cargando El fútbol Y tenemos que llegar Con la humildad Nosotros Vamos a ver el equipo Que tenemos Hostia, tío Oh, Kaden ¿Os acordáis de Kaden? Del año pasado Fue mítico No vas a poder fichar Porque estás en cuarta A ver, hay que ver La pasta que tenemos Un millón Me saludas PLS Hermano Yo con esto hago magia ¿Sabes qué te quiero decir? Yo con esto hago magia Allen Hostia Me acuerdo del Allen este Que decíamos que era como un Ferran Torres, tío Este era un máquina Este tío Lo pusimos Bueno, ¿Cómo lo pusimos? Morty Lord 65 64 Bernard Vale Este Es bueno Puede ser bueno Porque juega DMC Bueno, la verdad es que los centrales están bien, tío Los centrales están bien Lo que pasa es que yo creo que podemos sacar pasta Contratos que finalizan 12 meses Este es importante Y este es de rotación Vale, pues este lo vendemos Edward 56 de media Ocasionar 22 años Todavía es promesa Y Ken Wilson Vale, hasta aquí bien Vale, hostia, COVID 17 años, eh Rollo en el equipo promesa Y SMC Vamos a meter un plan de desarrollo, tío John, este Este es promesa, eh Aparte le voy a renovar, eh Le voy a renovar porque este tiene promesa, eh John encima joven, tú Es que encima Jaime y joven, tú Aceptamos Sin cláusula Le voy a ofrecer 3500 Le subimos el sueldo un poquito Y acepta Está bien 5000 El tope salarial tiene que estar aquí, eh El tope salarial tiene que ser 5000 Bo Adam nos ofrecen un millón, eh Lo que pasa es que tendríamos que fichar un mediocentro que lo sustituya ¿Qué hacemos? ¿Vendemos a Bo Adam o lo veis necesario para la plantilla a día de hoy? Este pavo me mola, eh 20 añitos Lo que pasa es que es un millón y medio, eh A lo mejor en una sesión ¡Patrick Woods! ¡Eh! ¡Este es vegano! Un delantero que se llama Woods Es muy vegano, tío No me digáis que no Contra el Chuto en United, eh Nos estrenamos en nuestro campo ¡Ay, chinchón! No va a jugar Ricky Halejones, sí Más también Lo que pasa es que voy a ir con los jóvenes, tío ¡Eh! Voy a ir con los jóvenes con todo, tío ¡Vamos! ¡Cómo luce el estadio, eh! ¡Cómo luce el estadio, tío! Y qué locura Ya desde la federación Desde la federación Están intentando desestabilizarnos Con equipaciones que se parecen, tío ¡Qué bien! Mira, mira, mira Las gradas ahí Todas estas mierdas Súper poco cuidado El campo Claro, porque Dejamos que la naturaleza Se apodere del campo ¡Tiene la pelota el equipo vegano! Tiene la pelota el equipo Que se estrena hoy Buscando un sueño Con un importantísimo Y excelente mercado De traspasos En verano Que ahí mueve la pelota Aquí el equipo El Forex Green La veganeta La veganeta en acción ¿Alguien sabe por qué Papi Gaby Stanton No está jugando? Eh, porque no tengo equipo ¡Qué bien, Ricky! ¡Qué bien, Ricky! ¡Hostia, como corre Ricky, eh! No estoy consciente De lo que corre Ricky ¡Qué bien! ¡Ese cambio de banda! ¡Balón para Kaden! Kaden que va a encarar ¡Oye que lo hace! ¡Woo! Esto es lo que hay que buscar ¿Tú os acordáis? ¿Este idolantero que había En el Forex Green Que venía con el equipo? Era un tío como con coleta ¡Hostia! Bueno, bueno, bueno Da igual, da igual, da igual Seguimos Presión fuerte Presión fuerte ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Quién se va? ¿Quién la quiere? ¡Ricky! 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 ¡Qué buena respuesta Del equipo, eh! ¿Qué? Ese era, tío Cómo molaba Colin, tío Este habría que picharle A mí me encantaba Colin ¡Qué bien! La recuperación, eh La presión increíble ¡Qué bien, Ricky! ¡Vete! ¡Su primer gol! ¡Ricky! Bueno, a ver Estamos sufriendo más De lo ideal, eh Estamos sufriendo más De lo ideal Bien La formación está funcionando Estamos jugando bien No le estamos haciendo mal Pero creo que Vamos a meter a más ¿Vale? Jun de momento No me está dando Ese puntito que necesito ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Es esta! ¡Es esta! ¡No! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Fuerte Voy de, voy de ahí, eh Bueno, el regate Que me ha hecho con la cabeza Y todo, tío Nada, es un golazo Es un golazo Fuerte, Ricky ¿Ganas? ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Este es mi equipo, hostia! ¡Este es mi equipo! ¡Qué golazo, tío! ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien, tío! ¡Los cambios, eh! ¡Los cambios han sido clave, eh! Tanto Adam como... Como Matt ¡Vamos! Y me voy Como si me... Y me voy Vamos a ir a simular este partidito Mientras como, eh Así como un poquito ¡Hostia, tío! ¡Qué locura, eh! ¡Este va loco, eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Va! ¡Era buena! ¡Ole, ole, ole por la defensa! ¡Para qué duro está! Es que el Colin en la otra serie era místico Sí, ahora tenemos que mirar en qué equipo está Yo me acuerdo que fichamos uno de City Que lo vendimos por 200 millones a los dos años, tú El de la APC Dono Bicharraco ¡Muy bien! ¡Ahí termina el peligro! ¡Ahí, tirad, hombre! Golazo Golazo Está marcado un jugadón de la hostia ¡Da! Eliminado Bueno, han sufrido en su campo, eh Sí que es verdad que nos hacen muchas ocasiones, eh Pero bueno, eso ya se irá poco a poco con el equipo Se ha filtrado que te pegas contra Spurs Ahí se le dejas caos rápido ¡Qué va, tío, Spurs! Si yo me tuviera que pegar con él, me mata Empate a uno contra el White Shai Golazo Wilson Wilson, Wilson, ¿quién es Wilson? A mí la formación no me gusta mucho Pero como me mola mucho jugar con la formación que tiene cada equipo Pues bueno, venga, va, señores Empate a cero Me cago en mi madre, eh A ver Sí, vamos a renovar a este tío ¿Cuánto se nos tiene? 26 tenía, ¿no? 25 ¿Verdad decirle que 500, 250? Es una renovación, eh Y le parece bien Pone de su parte, eh Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta ¡Vamos! Goi de Max y goi de Ricky Jones Pues vosotros lo tengo que repetir El siguiente partido ¡Bien! ¿Cómo me gusta que metan los delanteros, tío? Empate a uno, goi de Islington Y... Y han salido vivos, eh Se han tenido que encontrar el goi Pero estamos sumando en todos los partidos Para mí esto es súper importante, tío Otra derrota con un tiro de mierda ¿Qué es esto? Venga, va Confiamos, nos recuperamos Va Va, 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 va Ahí está Goi de Ricky ¡Grande Ricky! ¡Coño! La FBA Cup Let's go Comienza el partido Ahí está El Coman tenemos que meterle el 10, eh La 10 o el 11 o alguno de esos Ahí está Muerta y Lord Que son muy lentos los centrales, eh Gira Bunker ¡Qué bien! ¡Abre banda! ¡Qué bien, Cody! Ponla como tú sabes Balón al área A ver a quién le llega ¡Oh! ¡Qué bien! El equipo peleando Ahí está Kaden Empieza jugada Empieza jugada No hay prisa Volvemos a ir balón en tres centrales Eso es Muy bien, tío Muy bien ¡Qué bien, Bunker! ¡Qué bien, tío! Con ojos en la espalda Con ojos en la nuca Llega, 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 llega Adam ¡Qué bien, Adam! ¡Qué bien cerrado! Tío Vale, Max G También habría que cambiar el portero Buscar un portero A ver, Max G como delantero Como portero suplente Es bueno Porque se le ve con experiencia Y se le ve detalle Pero un portero jovencito Me gustaría Déjasela ¡Bien, Ricky! ¡Qué malo cambiado! Bueno, la parada es para las fotos, eh Porque la podía coger andando Pero sin problema ¡Qué bien llegado! ¡La pizarrita! ¡La pizarrita vegana ecológica! ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien, eh! ¡Qué paradón! ¡Qué rabia, tío! ¡Ah! ¡Ah! Tenemos el replay, tío No me jodas Tenemos el replay, tío ¡Bah! ¡Chuta madre! ¡Venga, va! Tenemos que coger la dinámica en liga, tío Podemos hacerlo Empate a uno Gol de Steven Bueno, es menos mete gol de Steven Es que es una liga difícil, ciertamente Es una liga, es una liga que es complicada, joder Venga, partido contra el Lohan Atleti Por favor, hay que volver a la senda a la victoria Eso es Gol de Aitikton Y gol de Caden Los delanteros siguen ahí en decadencia Bueno, sin sernos lesionados por tres Vamos sin por tres, eh Bueno, el Podemos es muy buen equipo Estará en segunda o tercera ¡Pero ganamos! ¡Let's go! Gol de Coleman Expulsado Wilson Y gol de Aitikton Joder, chaval Coleman está a muerte, eh Vamos a dejarla ahí ya que el cabrón mete, eh Vale, jugamos con este equipo Y el siguiente es contra Isai for City, eh La FA Cup Que si pasamos de ronda en FA Cup es clave Venga, va, señores Estos son los segundos, eh ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien, Coleman y Steven, tío! ¡Vamos, coño! Me alegro de que haya decidido traspasarme No tenía muchas ganas de jugar aquí Me parece duro, gilipollas Este es el equipo Estos dos chavales que han jugado Son los títulos Por así decirlo Voy a reservar a Kaden Que quiero centrarme en liga ¡Let's go! Confiamos, eh ¡Hay presión fuerte! ¡Presión fuerte! ¡Vamos, Matt! Puede ser tu último partido ya, eh Vale Vale La FA Cup, importante, eh Ganar alguna me gustaría Tenemos que mejorar mucho como equipo Es muy difícil ganarla Pero es un formato bonito ¡Joder, Allen! ¡Qué malo eres, tío! ¡Un pase bueno! ¿Sabes dar? Están fuertes en tu campo, eh Cuidado, 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 cuidado ¡Nos están haciendo pupas, eh! ¡Qué bien, mala vida! ¡Y se acabó! Muy mala primera parte Pero bueno ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué bien! ¡Qué bien! ¡Adam! ¡Uy, cómo remata! ¡Ahí digo, Adam, Matt! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo ha estado esa, eh? Ah, yo es que cuando hago un modo manager Intento adaptarme a la formación que ya tiene el equipo ¿Sabes? Entonces Intento jugar un poco con eso ¡Suy, ya va, suya! ¡Ya, muy bien, COVID! ¡Muy bien, COVID! ¡Sube, Kaden! ¡Que está fresco! ¡Sube, Kaden! ¡Sube, Kaden! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Abre! Toca Se meten en fuera de juego, tío Estoy rato, tío No quieren dar el pase Vale, vale Buen partido hasta ahora No estamos haciéndolo mal Voy a meter Voy a meter a Coleman Y acabamos el partido a tope Que Ricky está bien Pero no está jugando mucho He leído Alambarri A ver Alambarri ha tomado siempre Dijene también Hostia, estoy saquendo ahí Protestando ¡Pégala! ¡Qué chute de mierda! Va, estoy bien, cabrón ¡Ah! Hay que volver ahora, tío La madre que te parió ¡Qué bien! ¡Sigue, sigue! ¡Hijo de p***! Me la ha lesionado Vaya patadón la ha metido Va, nos quedan cinco minutos, eh Si no, vamos a penalti ¿Alguien sabe cómo hacer Cómo hacer para tirar las faltas En el modo de carrera a un jugador? Pues practicarlo Creo que tienes entrenamiento Que puedes hacerlo Hermano, mirad el tiempo, eh Está en el minuto dos En el minuto tres, eh Hemos jugado bien No pasa nada, tío Lo que pasa es que ha llegado Hemos jugado El gol que ha marcado la clasificación Así de quienes se han metido allí Lo teníamos ganado, tío Pero se nos ha ido ¡Qué lástima, tío! Bueno, no pasa nada No pasa nada Está bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!